Algo sucedió en nuestra ciudad. La historia de un niño sobre la injusticia racial. Escrito por Ann Hazard, Marian Celano, Marietta Collins e ilustrado por Jennifer Zvoin. Algo malo sucedió en nuestra ciudad. La noticia estaba en la televisión, el radio e internet. Los adultos no pensaban que los niños fueran nuevos al respecto. Pero los niños en la clase de señora García escucharon a algunos niños mayores hablar sobre eso y tenían preguntas. Después de la escuela, Emma le preguntó a su madre, ¿Por qué la policía le disparó a ese hombre? Fue un error, dijo su madre. Me siento triste por el hombre y su familia. Sí, la policía pensó que tenía un arma, dijo su padre. No fue un error, dijo su hermana Liz. Los policías le dispararon porque era afroamericano. Emma estaba confundida. Él es marrón, no negro, dijo ella. Algunas personas tienen piel marrón oscura y otras tienen piel marrón clara, explicó el padre de Emma. Negro generalmente significa afroamericano. La mayoría de sus antepasados fueron traídos aquí de África como esclavos. Sé lo que es un esclavo, dijo Emma. Ahí es cuando tienes que hacer lo que la otra persona diga. Sí, los esclavos tenían que hacer lo que los blancos les dijeran que hicieran. Incluso después de que terminó la esclavitud, los blancos no permitieron que los negros vivieran donde quisieran, fueran a la escuela con los blancos o votaran. ¿Quiénes son los blancos? La gente blanca vino de lugares de Europa, Rusia u otros países. Somos blancos, a pesar de que nuestra piel es de color canela claro. ¿Nuestra familia hizo estas cosas malas hace mucho tiempo? Preguntó Emma. Sí, respondió su madre. En aquel entonces muchos blancos pensaban que eran mejores que los negros o los afroamericanos, a pesar de que no era cierto, agregó Liz. Algunas personas blancas todavía piensan que la mayoría de los hombres y niños afroamericanos son peligrosos, aunque no lo sean. ¿Era peligroso el hombre al que dispararon? Preguntó Emma. No, dijo su madre. Fue un error. Fue un error que forma parte de un patrón. ¿Es como el patrón en mi manta? Preguntó Emma. Sí, pero este patrón es ser buenos con los blancos y malos con los afroamericanos. Es un patrón injusto. Supongamos que tienes una fiesta de cumpleaños e invitas a todos en tu clase, excepto a los niños afroamericanos, dijo su madre. ¿Cómo se sentirían los niños afroamericanos? Estarían tristes, dijo Emma, o enojados. Y tú estarías perdiendo porque nunca sabes quién será tu mejor amigo, dijo Liz. Y puedes ayudar a otros a ser justos, dijo su madre. ¿Cómo decirle a Anna que deje de molestar a Lynn por su nombre? Preguntó Emma. Su madre la abrazó. Sí, así mismo. En otra casa, Josh le preguntó a su madre. ¿Puede la policía ir a la cárcel? Sí, dijo su madre. ¿Por qué preguntas? Ese policía blanco que le disparó al hombre afroamericano, dijo Josh, ¿irá a la cárcel? Lo que hizo estuvo mal, dijo su madre. Pero no irá a la cárcel, dijo su padre. ¿Por qué no? Preguntó Josh. Los policías se defienden el uno al otro, dijo el hermano de Josh, Malcolm. Y no les gustan los hombres afroamericanos. Josh estaba confundido. ¿Por qué no? Algunos policías son afroamericanos. Tienes razón, dijo su madre. El tío James es un oficial de policía y mi amiga Kenya también. Hay muchos policías, afroamericanos y blancos, que toman buenas decisiones, dijo su padre. Pero no siempre podemos contar con ellos para hacer lo correcto. Malcolm agregó, yo podría ser detenido por la policía solo porque soy afroamericano, incluso si no hice nada malo. Eso no es justo, dijo Josh. Si fuera un hombre blanco en el auto, ¿la policía le hubiera disparado? No, probablemente no lo harían. Ni hubieran detenido el auto, dijo su padre. A veces los blancos son tratados mejor que los afroamericanos, dijo su madre. Pero no está bien. Todos deberían ser tratados de manera justa. La madre de Josh le dio un abrazo. Estamos orgullosos de quienes somos. Harriet Tubman, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela fueron fuertes y valientes líderes afroamericanos. Nos mostraron que podemos defender nuestros derechos y dar buenos ejemplos a otros. Fueron tratados injustamente, pero ayudaron a otros a aprender a ser justos. Algunas personas no han aprendido aún, dijo su padre, enojado. ¿Por qué estás enojado? Preguntó Josh. Estoy enojado porque todavía nos tratan mal a veces. Pero puedo usar mi ira para mejorar las cosas, dijo su padre. Los afroamericanos tienen mucho poder si trabajamos juntos para hacer cambios. Yo soy poderoso, dijo Josh, y soy inteligente. Su padre sonrió. Sí, tienes la razón. Su madre agregó, y puedes cambiar los corazones de las personas en defender a alguien que no es tratado justamente. ¿Como cuando Malcolm me defiende cuando los niños se burlan por mis lentes? Preguntó Josh. Les dice que me dejen en paz. Sí, así es, dijeron sus padres. Al día siguiente, había un estudiante nuevo en la clase de Emma y Josh. Se llamaba Omar y era de un país lejano. Omar no sabía a dónde sentarse ni qué hacer porque era su primer día en la escuela. Habló un poco, pero fue difícil entenderlo. Dijo que estaba aprendiendo el inglés. Después del almuerzo, la clase salió a jugar fútbol. Daniel y Sofía eligieron a los niños para que formaran parte de su equipo. Todos los niños fueron elegidos para formar parte de un equipo, excepto Omar. Daniel dijo que Omar probablemente no sabía cómo jugar porque era nuevo. Sofía dijo que Omar probablemente no sería bueno en el fútbol. Josh recordó lo que dijo su madre sobre defender a las personas que son tratadas injustamente. Emma recordó lo que dijo su madre sobre los patrones injustos. De repente, Omar no estaba solo. Emma y Josh lo estaban guiando a su equipo. Tenemos suficientes niños en nuestro equipo, dijo Daniel. No lo necesitamos. Pero Josh estaba listo para defenderlo. ¡Déjalo en paz! ¡Él va a jugar! Así es, dijo Emma. No queremos perdernos el juego. Y así, Emma y Josh ganaron un nuevo amigo. Y comenzaron un mejor patrón en su escuela. ¡Gracias!